Seas bienvenido a este video donde te voy a mostrar Cloud 3.5 Que es básicamente un modelo, un LLM, una inteligencia artificial Que te permite crear videojuegos No te digo que te va a crear el Minecraft, no te va a crear tipo un LOL, no te va a crear un GTA Pero si te puede hacer por ejemplo algún que otro juego con formato 2D Le podes subir los sprites, etc. Y nada, te quiero comentar eso para que descubramos un poco más Que otras posibilidades existen con justamente la inteligencia artificial Mirá, para eso te quiero mostrar directamente los resultados, por así decir A mi me gusta todo lo que es relacionado a zombie, aliens y todo eso que es como ciencia ficción Y nada, le pedí que me crea un juego en base a eso Y este es como el resultado, y acá tengo otro para mostrarte después Bueno, acá vos sos el verde, ahí me mataron Estos serían como los aliens Y el zombie sería el verde que seramos nosotros Y cuando vos tocas Vas a decir malísimo, espera Encima te pegan todos tiros a la vez Uh, espera O sea, depende de que tan cerca te toquen Es cuán complicado o cuán fácil va a ser Pero, nada, la idea es Está medio complicado el juego, la verdad Es, ahí está Fíjate que yo cuando agarré uno O sea, agarré un alien siendo el zombie Me sumo al score Acá Y nada, después acá bajando la vida Está el timer Y acá tengo el botón de reinicio Fíjate acá Bueno, no llegué Pero, mira Quiero agarrar varios Está complicado, che Bueno, no voy a jugar más Porque está súper complicado Eso igual se regula Siguiendo el escribiendo acá Pero ya Como tengo la versión No paga Se me terminó como la cuota Luego Te quiero mostrar uno acá Que hice Mira Que básicamente Lo que hace es Bueno Déjame que reinicie la página Que nada Va llegando, digamos Como esos cuadraditos Y tenés que esquivarlo Aunque bueno Aún así Aunque tenga algunos Que otros errores Por ejemplo Si yo me quedo acá Me di cuenta de que gano O si me pongo acá también Porque no viene ningún cuadradito por acá Es algo que está bueno Que se yo Si no sabés programar O algo Que a mí me pasa Que la verdad Que no tengo Ni idea de código O sea Sé nada Está bueno Como para ir sacando Algunos experimentos Y nada Bueno Ahora ¿Cómo hice yo este jueguito acá? No tenía ni idea de código Bueno Simple Vengo para acá Buscamos Claude Buscamos Claude Tocamos acá Te haces la cuenta Ok Y una vez que esté Que digamos Que pongas la cuenta Pongas tu nombre Apellido Lo que sea Te va a aparecer Esta interfaz Esto lo voy a cerrar Acá Y Nada Parece tipo La interfaz de Perplexity Pero acá vamos a decirle Quiero Crear Un Videojuego Y acá Esto fijate que Tiene una sección Acá abajo Si haces click En este tipo Recipiente No me sale el nombre Vas a ver que te aparece Feature Preview Que se llaman Artifacts Ok Que eso es lo que nosotros Queremos ver Que estos artefacts Nos van a permitir A nosotros Ejecutar cierto código De manera nativa Acá en Cloud Y es básicamente Donde yo hice Este jueguito Ok Yo ya lo tengo activado Así que decir Quiero crear un videojuego Donde Donde Que le puedo decir Quiero recrear Vamos a decirle Quiero recrear El juego De Una Viborita Parecido Al de SliceLiter Punto IO Donde Cada vez Que Yo Como X Círculo Gano Vida Ok Bueno Vamos a pedirle Esto Ahora se nos va a abrir Este chat De acá Está buenísimo Me encanta la animación De esto Tengo que dejarlo Similar Ok Y acá empieza a correr Todo el código Al lado O sea Yo no toqué nada Eso Lo viste Tengo las manos acá Pero nada Nos está haciendo Básicamente Todo el código Y está la posibilidad Que bueno Nos lo pida Que lo ejecutemos En VS VSC Que es Visual Studio Code O Si nos lo permite Esto directamente Lo vamos a poder usar acá Ok Bueno Ahora voy a iniciar el juego Y te muestro Bueno A mí sinceramente chicos Estuve Hablando un poco Con ChatGPT Que me ayuda a importar Este juego Y todo Y nada También estuve ahí Probando con VS Code Que la verdad Que no sé que hice En esta parte Porque nada El código no conozco Como les comentaba Pero Al final lo que hice Vamos a cerrar esto Que ahora no nos importa No guardar Lo que hice fue Pedirle directamente A Cloud Que me lo genere Acá A la preview Y acá está Mira O sea A ver Ahí va Fíjate que Yo ahora estoy jugando Con las teclitas Con las flechas Cuidado No ves por ejemplo Yo ahora A ver Pase Soy muy malo Juegando Ahí está Fíjate que yo Cada vez que Agarro Bueno Ahí me mate Ahí va Bueno Ahí granada Perdés O sea A ver Está bueno Obviamente No va a reemplazar A ningún programador Ni nada Eso es obvio Pero Está bueno Como para hacer Unos mini proyectos Que se yo Ahora hay que decirle Me pasa Que me muero De la nada Corrobora Corrobora Eso Y quiero Que le agregues Un botón De Requiciar Parecido A una Interfaz De fin de juego Cuando El usuario Serpiente Verde Toca El Un Extremo O Una Pared Del Del Cuadrado En El que Se Encuentra Si Busco Que Hagas Eso Y si Podes Agregar En esta Preview Un Apartado Para Iniciar El Juego Mucho Mejor Además Quiero Que Agregues Un Temporizador Vamos a pedirle Y empieza Bueno y ahí empieza a generar como todo el código Otra vez Y ahora lo más probable Como hizo antes Es que Nos debería de dar la preview Así Así nos es Así nos es a nosotros Mucho más fácil El poder empezar a Probar lo que nos está dando acá Ok Si justamente acá tenés la parte de código La parte de atrás Y acá la preview Mira Fijate que Agregó todo Iniciar juego Ahora hay que probar A ver si funciona Porque anda mucho mejor Usa las flechas para No sé qué cosa Bien El teclado para mover la serpiente Y ahora Fijate que o sea Está mucho mejor de lo que era antes Ahora va a estar un poco complicado Ganar esto pero Y vamos a jugar una última vez más Y ya Estamos Ok Acá bueno Nos va agregando el El score Y por ejemplo Ahora que noto Que el time no anda Es decirle Quiero que arregles El time Que no está andando Y se queda En cero Ahora lo mismo O sea es Esto es lo que tiene Si bien no es avanzado Porque o sea El juego que nos está dando La verdad que es bastante simple O sea es bastante bueno El hecho de que vos le vas Escribiendo Acá en el chat Y directamente Según el feedback Que vayas recibiendo Va modificando el código De atrás Y eso después se refleja En esta preview Ok Ahora el time Fijate que anda Bueno y así Es como Haces un juego En cuanto En tal vez 10-15 minutos Como mucho Usando cloud La verdad que yo no la conocía Esta herramienta Pero creo que está Bastante buena De todos modos Tiene limitado La parte Digamos De los mensajes Que puede recibir No solamente La ventana De contexto inicial O sea La que vos le pones Como input De mensaje Pero También bueno Si no pagas La versión paga Así como pasa Con chat GPT normal No te va a dejar Mandar muchos mensajes Pero de todos modos Bueno Se regenera O se Recupere Te da el acceso De nuevo Para usar este Modelo Cada Me parece que 5 u 8 horas Pero cada ciertas horas Pero nada Quería traerles esta herramienta Para que vean Bueno De lo que es capaz La inteligencia artificial En este caso Que era un juego Bastante simple Pero funcional Y nada Un video cortito Espero les haya gustado Les haya servido Y nos estamos viendo Chau 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 chau